Oigan, pues ahora nos vamos con un tema que sí ha estado como polémico, que ha sido la foto de Ari Telch, que subió cuando le dio unas palabras de cariño a la señora Rebecca Young, que hay gente que lo satanizó, que lo vio como mal, que ay, cómo es posible, estaban desnudos. A ver, gente, no estaban desnudos, él estaba con una camisa abierta, ay, qué guapísimo, por cierto, y la señora Young sabía también espectacular, con un blusón o vestido, no sé qué era, dándose un beso apasionado, porque es el trabajo, o era la escena que les tocó hacer para la telenovela de Imperio de Cristo. Es un trabajo que tuve, yo no sé si a lo mejor, yo no sé si a lo mejor Ari Telch y Rebecca Young ya no tienen más fotos juntos, a lo mejor subió esa porque fue la única que tenía con ella, no sé, mil cosas, yo nunca lo vi mal, al contrario, las palabras que puso Ari Telch fueron muy bonitas, pero bueno, hay gente que le gusta verlo, que no le pareció y es muy, también muy respetable. Yo creo que se exageraron, pero bueno, cada quien. Entonces, pero la situación mediática fue tan fuerte, la presión, las críticas, el ataque fue tan fuerte para Ari Telch que ya ayer optó, lo que pasa es que el video lo hizo desde un lugar con mucho eco, entonces sí se, no tiene muy buen audio, pero porque lo hizo así, no porque nosotros lo hayamos, no lo tengamos bien. Bien, vámonos porque, y ahorita me dicen que piensan ustedes, les pareció mala foto, les pareció bien, ahorita leemos los comentarios, pero vamos a ver lo que dijo Ari Telch en un video el día de ayer como comunicado sobre esta temática. Este comunicado es para dar contexto a una publicación de redes sociales que provocó polémica, que provocó controversia. Yo me despedí de Rebeca Jones usando una fotografía de la telenovela Imperio de Cristal del año 1995, sí, para los chavos hace mucho. Los duelos, el dolor es individual, tú decides a libertad cuántos días de luto deseas guardar. La fotografía es un homenaje, corresponde a dos personajes de ficción, ficción, fingir, falso, no son Rebeca y Ari, son Sofía y Julio, Julio Lombardo. Yo elijo celebrar la vida de Rebeca, así quiero recordar a la plena, contenta, joven, ejerciendo este oficio que ella tanto amaba y que ejercía de forma sobresaliente. Su entonces marido, Alejandro Camacho, a quien adoro y respeto, también interpretaba al villano de la novela, yo era el bueno, y nos arengaba a subir el tono de nuestros encuentros físicos. Este servidor y Rebeca Jones jamás sostuvimos relación sentimental alguna, fuimos cuatro compañeros de trabajo. Descansa en paz, Rebeca. Exactamente, y lo dice muy bien, no somos Rebeca y Ari, somos Julio Lombardo, que era el personaje, y Sofía. O sea, era un trabajo que estaban haciendo, yo así lo veo. Ahora, tampoco voy a señalar ni criticar a los que no lo ven como yo lo veo, porque yo siempre he dicho, hay que respetar los puntos de vista. Y si el punto de vista de algunas personas es verlo mal, lo voy a respetar, ni lo voy a criticar ni nada, porque creo que cada quien puede ver las cosas a su manera, a su vitrina, a sus ojos, a su forma. Y no me voy a meter con eso, porque es algo por lo que yo siempre he sido partidario, que hay que respetar las opiniones. Pero, mi punto de vista es que yo no le veo nada malo, creo que fue una foto muy bonita, los dos se veían guapísimos, fue una telenovela espectacular. Espectacular, oye, don Ignacio López Tarso, María Rubio, Rebeca Jones, Alejandro Camacho, un novelón, realmente imperio de cristal. Pero quiero que ustedes me digan qué opinan que yo publico. Mira, Lupita Martínez dice, muy bonita foto y sentidas palabras, ¿por qué se espantan? Malo fue lo que publicó la del Castillo, exacto, Verónica, si la regó. Luna Morel, no la miro mala foto, dice por acá. Sinta Alejandra Morel Chávez, ay, nada le embona a la gente, dice por acá. Guadalupe Ponce Velasco, respetuoso, no está haciendo nada malo, dicen por acá. Qué lindo homenaje le hizo Ari, dice Dora María Sosa Telles. Exageración, ridículo. Me encantaría entrevistar a Ari, chicos, ahí por favor le pueden escribir, todos me ayudan. Le he estado escribiendo, lo he estado buscando, me encantaría entrevistarlo para mi canal de YouTube. Me entrevista con mucho respeto su trayectoria y su vida. Ojalá y alguien le pueda escribir, que mi subalcaba te anda buscando. Quiero una foto también como la de Rebeca, le voy a decir. Vamos a hacer la foto, la voy a tirar y dice, manche, toda la vida se me ha hecho guapísimo. Y acuérdense que él fue pareja de Ninel Conde, de hecho, la hija de Ninel y de él se llama Sofía. Y qué más, por ejemplo, Héctor Suárez Gomis sí lo criticó duro en Twitter, le dijo pentonto, y le dijo cosas muy, muy feas al señor Ari Techo. Pero bueno, oigan, dice qué guapa era, dice, pas manualidades y muy guapa la señora. Y les juro, chicos, que ayer en el Chismorreo estábamos pasando imágenes de las telenovelas de los ochentos de Rebeca y siguió igualita siempre. Nunca se vio un cambio, o sea, siempre muy guapa la señora Joan. Chismorreo